Los precios elevados de los productos del campo representan las pérdidas significativas a comerciantes locales del municipio de Tlapa y comunidades de la montaña en esta temporada de noviembre, una de las más fuertes del año. Voy a vender flores y cuando no venden pues lo ofrecen como dos horas, ahorita pues nada porque no compran nadie, apenas voy a irlo, vas a ofrecer a ver si compran, si no compran pues nada, lo voy a poner en la basura si no compran, así, porque así pasan pues cuando compran, cuando no compran pues así. A pesar que varios comerciantes han dedicado a dejar sus puestos y salir a caminar por las calles para ofertar sus productos, no han logrado cerrar las ventas. Pues ves que ahorita como están comprando mucho flor, pero de que comestibles comen, están comprando carne, nada más. Las bajas ventas en verduras y frutas comienzan a ser estragos entre los comerciantes y desde septiembre han reportado una baja hasta el 40% con su respecto año anterior. Virgilio Gil, RTG Noticias.